Su triunfo, la espectacular trayectoria de la estrella que transformó el mundo del entretenimiento hispano. Los éxitos inmortales. Su familia. Todavía ella está rindiendo discos como pan caliente. Selena Inolvidable, un especial exceso... ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer saludarles. Yo soy Alessandra. Y yo soy Jan. Aless, un placer compartir contigo esta noche tan maravillosa. Igualmente. La vamos a pasar padre, ¿no? Sí, seguro que sí. Estamos aquí para llevar hasta ustedes este programa especial Selena Inolvidable. Es difícil pensar que ya han pasado nueve años desde aquel 31 de marzo de 1995 cuando nuestra querida Selena se nos fue. El tiempo pasa, pero el rey... Y hoy estamos aquí para recordar a la cantante, a la estrella, a una Selena Inolvidable. Esta noche, sienta a Selena más cerca de su corazón, en un especial honrando su recuerdo, con las presentaciones que la reina del Tex-Mex dedicó a todo su público y mucho más. Selena fue una de las pocas cantantes de origen mexicano residentes en Estados Unidos que ha conseguido ser reconocida entre las grandes estrellas norteamericanas. Su música alcanzó un enorme éxito entre la comunidad latina de Estados Unidos y más tarde en el resto del mundo. Así es. Con su mezcla de talento, energía y carisma, Selena estaba a punto de convertirse en la siguiente megaestrella del mundo de la música popular. Ella y su familia habían alcanzado el sueño americano. Acompáñenos a disfrutar nuevamente de su talento con la presentación de Selena en la entrega de Premio Lo Nuestro, 1993. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Cómo me duele Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto dolor Me diste tu voz de amarillo Me marcho hoy, hoy, yo se preve Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Gozala, gozala Si vieras cómo duele perder tu amor Con Dios, si llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Y tu amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto dolor, tanto dolor Me diste tu voz de amarillo Me marcho hoy, hoy, yo se preve Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, cómo me duele Como la flor, como la flor Tanto dolor, tanto dolor Me diste tu voz de amarillo Me marcho hoy, hoy, yo se preve Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Se dice que desde muy niña Selena llevaba la música por dentro Creció en los suburbios del sur de Texas Y se convirtió en la más grande estrella De la música regional Que se conoce con el nombre de Texas Sin embargo, Selena trascendió ese género Y se convirtió en una de las estrellas musicales latinas Más grandes del mundo Y gracias al enorme apoyo de sus admiradores Yo, entre ellos Ganó los premios más importantes de la industria musical Hoy recordamos a Selena y su música Todos la conocen como la reina del Texme Y son muchas las razones Por las que Selena Quintanilla Pérez mantiene su corona Aún a pesar de casi una década Ni haber dejado de ser una fulgurante estrella En los escenarios Para brillar con mucha más fuerza Desde otra dimensión Pero a este punto no hemos tenido otra Selena Que tiene todo lo que ella hacía con su banda Como cantaban y se expresaban lo que hacían Lo nuevo que hicieron a este punto No hemos encontrado otra Selena Su voz inolvidable y su espontánea simpatía Conquistaron el corazón de miles de fanáticos Que la colocaron en los primeros lugares de preferencia de la radio Al igual que agotaban las copias de sus discos Desde el momento que salían al mercado José Béar, actual presidente de Univision Music Antes al frente de la compañía Emi Lattin Conoció de primera mano su éxito Obviamente el talento de ella Lo que ella hizo Creo que revolucionó un poco Lo que estaba sucediendo en la música En ese momento Su estilo, su manera de interpretar Su baile Fue una fusión de música tejana Música country, música urbana Que agarró mucha fuerza Y fue del agrado del público En un momento donde la música estaba estancada Y se necesitaba una Selena Sin duda Selena y los dinos Marcaron una pauta en el género Tex-Mex Los amantes de la música tejana Fueron los primeros que se rindieron a su talento Sin embargo Con su carisma Selena Logró traspasar las fronteras de su género Llegando a un público mucho más amplio Gracias a la incorporación de contagiosos ritmos Como la cumbia El pop Y hasta el hip hop En estas imágenes Podemos apreciar su evolución A través de los años El arrasador éxito de Selena Produjo como fruto Que le llovieran los galardones Entre los que figuran Los Tejano Music Awards West Texas Music Awards People's Choice Los Grammy Y premios Lo Nuestro No lo puedo creer Galardones que a pesar de su ausencia No pararon de llegar Aquí podemos apreciarla En la última ceremonia De los Tejano Music Awards A la que asistió Poco antes de su trágica desaparición Muchas gracias una vez más Una noche en la que arrasó Con las preseas Selena Quintanilla Pisa estudio en Baby Bombón Selena Quintanilla And the winner is Selena Selena Quintanilla Selena y los vinos Amor prohibido Así como le llovieron premios También comenzaron a llegar Las propuestas para actuar Tal como ocurrió En la popular telenovela Dos mujeres un camino En donde apareció Como enamorada De uno de los integrantes De Bronco Y no fue todo Porque Hollywood También tocó a sus puertas En la cinta Don Juan de Marco Aunque brevemente Selena salió Demostrando Sus innegables Esquilates vocales Un talento brillante Extinguido en la cúspide De su carrera Fue tan grande El impacto de Selena Que hasta el presidente George W. Bush Entonces gobernador De Texas Destacó su importancia Durante la entrega De los Tejanos Music Awards De 1996 Selena era de las mejores Artistas de Texas Cuando murió Lo sentimos muy profundo En nuestros corazones Nosotros La seguimos Echando de menos Pero la música Honic Sigue seguir en En Selena Y su legado Ha ido más allá De la música Su nombre Es una marca registrada Aún desde antes De su inesperado Deceso Pero sin duda Que este hecho Provocó una fiebre Por todo lo que Llevara Su imagen Camisetas Afiches Ediciones de colección De diversos productos Y hasta una muñeca Inspirada en ella Blanca Martínez Directora de la revista Furia Musical Ha sido testigo Del efecto causado Por Selena Porque a mí me consta Cuando yo fui Que los mismos fans Te exigen Que haya esas cosas Porque quieren la playera Porque quieren la gorra Porque quieren la taza O el plato O lo que sea Precisamente La avida respuesta De sus seguidores Llamó la atención Que hasta Hollywood La inmortalizó En una película Yo creo que es Una gran influencia Para todas las mujeres Que han surgido Y que surgirán De hecho Yo pienso Que Jennifer López Con todo respeto Es antes de la película Selena Y después de la película Selena Pienso que Que el haber representado A Selena Le abrió las puertas De una manera impresionante Y creo que ella Con su estilo Su manera de cantar Ha dejado Hasta el día de hoy Una huella impresionante Porque el rumbo Te ha distinto Sus que va La huella de un trabajo Cuyos brutos Se siguen cosechando Y no solo su familia Yo pienso Que igual que Gloria Estefan Le abrió el camino A Selena Yo pienso que Selena Le abrió el camino A un Ricky Martin A un Ricky Martin No solamente a las mujeres También a los hombres Le abrió el camino A una Shakira Y a muchos más artistas Que han disfrutado Del crossover Sin duda La huella de Selena Es de esas Imposibles de borrar Desde el momento En que comenzó A escucharse la música De Selena Ella y los dinos Se hicieron En miles de seguidores Gente que la admiraba Que sentía sus ritmos Y que se había enamorado De esa carismática sonrisa Que llevaba En toda ocasión Inolvidable sonrisa Ya volvemos Al volver El señor Abraham Quintanilla Nos abre su corazón Estamos de daros cuenta Más Un poquito más De lo que Cuántos corazones Que ha tocado Selena y su familia Iniciaron su trayectoria Como una humilde banda Que suplía Toda la experiencia Que les hacía falta Con muchas ganas De triunfar Y una gran determinación Alcanzaron el éxito Pero llegar no fue fácil Selena y su familia Pasaron por todo tipo De sacrificios económicos Que enseñaron a la joven A desplegar la humildad Y la dedicación Que su público Donaba de ella Detrás del triunfo De Selena Siempre se encontraban Los valores Y el gran cariño De una familia Por siempre Que bueno que Que hubiera sido Nada más un sueño Pero Es una realidad Uno no puede cambiar las cosas Pero lamentablemente Tenemos que interrumpir Nuestra programación habitual Porque acaban de confirmarnos La noticia De que Selena La gran cantante La reina del Tecmes Acaba de ser herida 31 de marzo De 1995 Selena muere trágicamente Y en el mejor momento De su carrera artística Y a solo meses Para conmemorar Los diez años De su inesperada partida Se le sigue recordando Y extrañando Sobre todo Entre su familia No me queda más Que perderme en un abismo No te piste Las lágrimas No me queda ¿Cómo ha cambiado su vida? Nueve años después De la muerte De su hija Selena Bueno Bueno Ha cambiado Naturalmente Ha cambiado bastante Este Pero nosotros Sigamos adelante Y no El aporte de su música Su legado Pero en cuanto Toda la familia Los ha afectado También mucho Emocionalmente Es evidente Que el dolor sigue Pero Abraham Quintanilla Está decidido A que el recuerdo De su hija Siga vivo Y para los miles De admiradores De Selena Ella no ha muerto No me queda más Todos los días El cementerio Donde descansan Sus restos Recibe la visita De personas Que llegan Para rendirle Un merecido tributo Y aguantarme La derrota Y desearte La felicidad Luego de la muerte De Selena Pensó que Ella iba a calar Tan y tan Profundamente En sus fanáticos En gente Que quizás No era admirador De ella Pero luego de su muerte Se convierte En uno de ellos Bueno, no Este Porque Uno está Concentrado En 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 la música ¿Verdad? Este En las presentaciones Y estamos Tenemos tanto trabajo Que Que Uno no No piensa Que Que está tocando Al público Tan No Este La música del grupo El artista ¿Verdad? Este Cuando Sucedió Lo que sucedió Entonces Nos comenzamos Empezamos a darnos cuenta Más Un poquito más De lo que Cuántos corazones Había tocado El contacto Con el legado De su hija Es diario En el mismo edificio En el que está El museo Dedicado a Selena Están las oficinas De Q Productions Y su estudio De grabación En realidad Para él No existe un segundo En el que la imagen De Selena No esté presente No, no es fácil Va Uno a A un restaurante Y viene gente Y te pregunta Recibemos cartas Prendemos la tele Y ahí está Algo en la tele O Prendemos la radio Está la música De ella Es Un poquito más difícil Para nosotros Para No olvidarnos Ni poner esto Todo atrás Pero Para seguir Adelante Con nuestra vida Porque ese recuerdo Está constantemente Diariamente De todos los Quintanilla ¿Cuál ha sido El más afectado Por la muerte de Selena? Pues yo diría Que ha afectado Más a mi esposa Mi esposa Ha sufrido mucho La pérdida De Selena Y Mi esposa Es más Frágil Emocionalmente ¿Sueña frecuentemente Con su hija? Yo he tenido Nada más Dos sueños De De Selena Desde que murió Y los dos Se 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 Tientan Real Que Desperté En uno de ellos Me dice Selena Que Que Hacer una rueda De prensa Para Decirle al público Que Que no murió Que está viva Que Después Se Se Va a enojar El público Se nos va a echar Encima Porque estamos Echando una mentira Entonces De repente Desperté Era La cosa tan real ¿Cuál es la canción Que más le recuerda Selena? Pues Yo diría Que No me queda más Me gusta mucho La canción esa Esa Y El dúo Que grabó Con Álvaro Torres Don Abraham La palabra Perdón ¿Existe en usted? Siempre Yo Yo creo mucho En un creador Y Yo creo que Eres el que juzga ¿No? Este Yo no soy una persona Que Que haga rencor ¿Sí? Yo ni Ni pienso En eso ya De lo que sucedió Que no Este Nos acordamos Selena Todos los días La realidad Está en frente De la cara De nosotros ¿Verdad? Que está muerta Pero En cuanto a otra cosa Y tú sabes De qué me refiero Yo Ni siquiera Me pasa De esa gente Por la mente Por su mente Solo pasan Recuerdos De su niña Mimada Recuerdos Llenos de alegría Y canciones Que a través De los años Se encargarán De mantener viva A nuestra Inolvidable Selena 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 Siempre reconoció Que se le guía A su público Y estaba consciente De que su familia Era parte De todo Lo que ella Logra alcanzar Así es El fenómeno Selena No era el éxito De una cantante Era el resultado De la colaboración Entre ellos Una familia Muy En Solomito Regresamos A una estrella Que vivirá Siempre La sonrisa De Selena Es inolvidable Siempre mostró Su sinceridad Y su enorme Calidad humana Ella no hacía Distinciones Y jamás Se cansaba De decir Que el sitio Que ella ocupaba Se le día a sus fans A toda esa gente Que no ha dejado De querer Ni de aplaudirla Como ocurrió Cuando se presentó Junto con los barrio boys En Noche de Carnaval 1974 Vamos a verlo Tus pensamientos Tus pensamientos Tus pensamientos Siempre seré tu primer amor Mi despertar En su mañana La cinco de la tarde se acabó Es lo más Sin tu mirada Y con tu asencia El sol se me escapó Y mis paredes gritan Por eso amor Enluyéndome Enluyéndome Tu imagen vive en mi Avisación Amándome Siempre seré tu primer amor La soledad África y alma Mostrándome imágenes de ayer De tu andar De tu sonrisa De tu sonrisa De un beso triste Al decir adiós De el tiempo y la distancia Entre tú y yo De la distancia Que hubieran nuestro amor Solo que el pasado Pero tú nos lo dirás Lo olvidar Lo olvidar Tú te quedas que seré Recuerda Tú te quedas que estaré A tu lado Que el tiempo y te quedas que seré Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Solo tú y yo Solo tú y yo Tu primer amor Tu primer amor Solo tener amor, solo tú y yo Si el tiempo es la distancia entre tú y yo Que viviera nuestro amor Solo el pasado de los dos los dirá Lo unirá ¿Dónde queda que ser de tu herida? Yo estaré a tu lado Si el tiempo es la distancia entre tú y yo Quieras tener tu primera sol ¿Dónde queda que ser de tu herida? Yo estaré a tu lado 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 Si el tiempo es la distancia entre tú y yo Que viviera nuestro amor Yo estaré a tu lado La base sólida y disciplinada de la familia de Selena fue la clave para él Desde muy niños Selena y sus hermanos pasaban el tiempo ensayando Mientras muchos de sus amigos hacían lo normal, salían a jugar Pero el carácter de Selena que siempre fue optimista No le permitía sentir resentimiento alguno con nadie Al contrario Ella disfrutaba enormemente de su carrera y jugaba a ser una estrella famosa ¿Qué tal? Fue la banda que acompañó a Selena en cada una de sus presentaciones Desde que inició su carrera en 1983 Su set Quintanilla estaba a cargo de la batería Edy Quintanilla en el bajo Chris Pérez en la guitarra Ricardo Vela y José Ojeda en los teclados Y Pita Zudillo como corista Eran como una familia hasta el 31 de marzo de 1995 El último día de Selena Y de los dinos también Este emotivo reencuentro de los seis integrantes originales de los dinos Fue exclusivamente para esta entrevista Muchos de ellos tenían varios años que no se veían Cara a cara Edy, si remontamos este momento a nueve años atrás ¿Qué te llega a la mente? Bueno, para mí Estar aquí con los dinos No soy Viquintanilla, soy un dino ¿Me entiendes? Y yo me siento más Me gusta más el papel de estar atrás de los escenarios Mi parte, el papel que tocaba a mí En ser nomás director del grupo ¿Me entiendes? Me gusta más eso, ¿me entiendes? No artista Y lo que ha salido con Cumbia Kings y todo eso Me gusta, me siento más tranquilo Con todo respecto a los muchachos de Cumbia Kings Porque los quiero todos Pero aquí con los dinos es algo especial para mí Ustedes cuando se reúnen me imagino que comienzan a hablar de anécdotas Algunas más alegres que otras, ¿no? Sí Momentos muy alegres y de bromas Y hablando del tiempo pasado Puedo decirlo más fácil en inglés que en español Pero sí me siento muy feliz Chris, ¿cómo ha cambiado tu vida en los últimos nueve años? Es un poco difícil para mí Yo no puedo ver los videos Suzet tiene muchos videos de ella Yo quiero ver, ¿cómo dice? Ver los videos, pero no sé cómo me voy a responder Reaccionar, reaccionar, reaccionar Reaccionar, no sé cómo Yo creo que es Es un poco difícil Y de esos videos que Chris menciona Pudimos ver algunos Fue Abraham Quintanilla Quien nos mostró las imágenes Que hasta hoy nunca habían sido presentadas en televisión Imágenes que han quedado como evidencia De lo mucho que se divertían Mientras viajaban de ciudad en ciudad ¿Qué te haces? Aquí ven a Selena contando todo lo que había comido ese día Su hermana Suzet es quien le está grabando En este otro video la víctima es Abraham Miren como Suzet tras intentar hacerle una broma a su padre Termina siendo ella la que se lleva el susto Pero no todo fue alegría Miren lo que sucedió en el año 1994 En El Paso, Texas Selena y los dinos actuaban ante miles de personas Cuando de repente Este joven subió al escenario Y trató de acosarla Sin lugar a dudas La inesperada muerte de Selena Transformó para siempre La vida de cada uno de los dinos Para Ricardo Su carrera musical solo se ha limitado A los estudios de grabación Porque ya después Que fue a eso Selena Yo ya no quise tocar en otros grupos Porque se me hiciera algo diferente Porque aquí era como una familia Una familia que volverá a los escenarios este año Para recordar a Selena En el décimo aniversario de su partida El concierto que los Quintanillas Y la cadena Univisión están preparando Reunirá grandes estrellas de la canción Y los dinos tendrán una participación muy especial Va a ser una alegría tremenda Estar nuevamente compartiendo con estas personas A las que quiero tanto Y especialmente pues Un homenaje a Selena Que si nos estuviera viendo ahorita Tiene una sonrisa de orejas Y precisamente así la recordamos Con la más sincera de las sonrisas Y la inigualable belleza de una flor Que vivirá por siempre En nuestros corazones Selena reconocía que estaba un poco Pues un poco chapada a la antigua Sin embargo estaba muy orgullosa De los valores que había recibido Por parte de esos padres Una buena hija Una buena hermana Y una buena esposa Selena ponía a su familia Por encima de cualquier cosa Como debe de ser En solo minutos Continuamos con más música y emociones En el gran especial Selena Inolvidable Diez años sin Selena Pero su estrella sigue iluminando Y muy pronto hubo eventos imprescindentes Los más grandes artistas Le rinden tributo a la reina Su vida Su legado vive Muy pronto por una emisión Selena fue una joven sencilla De sentimientos muy nobles Nunca se dejó deslondada por la rama Por la mañana podía dar una entrevista En una estación de radio Mientras que por la tarde Platicaba con los horarios De alguna fábrica Siempre entendiendo Y compartiendo los dolores Ni los sueños Ni los sueños De todos los trabajadores En 1994 Selena volvió a triunfar En el escenario De Premio Lo Nuestro Recordémoslo ¡Muy bien! ¿Cómo estás Miami? ¡Muy bien! 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 ¡Ey! 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 Miri, miri, babá Miri, miri, babá Miri, miri, babá Miri, 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 babá Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi... Mi corazón se inoquece Se inoquece Y me empieza a percibir ¡Ey! 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 Se emociona Se emociona Que amora sola Mi maladuera controla ¡Ey! 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 Se emociona Se emociona Se emociona Se emociona Y me empieza a cantar Y me encanta Y así Biri, miri, babá Miri, miri, babá Miri, miri, babá Miri, miri, babá ta Miri, 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 me Miri, 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 miri. Cada vez Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Se emociona, se emociona, se emociona, se emociona y no lo puedo controlar Y me ganas y ya así ¡Corre, pequeños, je, 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 pra haben! Cuando escucho esta canción mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que la veo pasar Mi corazón se lo que sea, cada vez que la veo pasar Y me encanta la escritura, así, así Muchas gracias Al volver, continuamos con más de su inagotable talento En esta noche dedicada a recordar por qué Selena es inolvidable Selena se llevó con ella el respeto, el cariño y el amor de millones de latinos Que en México y Estados Unidos vimos en ella un símbolo Una esperanza y la realización de nuestros propios sueños Así es, ahora los dejamos con más de la inolvidable Selena Quien siempre nos inspirará a luchar por alcanzar nuestros ideales Te beso cada noche antes de dormir La media rosa ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Todo lo que me queda de tu amor Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz Aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Todo lo que me queda de tu amor Todo lo que me queda de tu amor Solo pocos y recuerdo Todo lo que me queda de tu amor 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 Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Todo lo que me queda de tu amor 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 Todo lo que 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 queda de tu amor Preguntó, ¿buscaba de mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago carta en noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, esa que me hace tanta duda y más, esa que yo piense sueño noche y día en su vez. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago carta en noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512. ¡Muchas gracias! Bueno, pues fue un placer haberles traído este gran especial. Jan, compañero, amigo, siempre es un honor compartir los micrófonos contigo. Igualmente contigo, Ale, de veras, a toda la gente que nos hizo el favor de vernos esta noche. Y lo más importante, recordar por qué Selena siempre será inolvidable. Buenas noches. En Selena, en este tiempo, su historia inolvidable. Este sábado hubo su visión junto a la homenaje de la reina del Tex-Mex, Selena. Un gran especial recordando sus mejores momentos entre nosotros y junto a los que más quiso. El último aniversario del último concierto de una grande de la música texana. Ya volvemos. Es lo que anunció hoy esta cadena Univisión en Houston, Texas, con motivo del décimo aniversario del último concierto ofrecido ahí por Selena. Los detalles de cuándo será transmitido y quiénes participarán en el homenaje a la estrella de la música texana los tiene Tony Dandrades. Adelante, Tony. Así es, esta tarde la familia Quintanilla dio a conocer los últimos detalles del tributo que conmemora el décimo aniversario de la muerte de la cantante Selena. El magno evento será en el Estadio Reliant y promete ser un concierto para la historia. Bueno, yo quiero dar gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta tarde. También gracias por el apoyo y el amor que siempre le han dado a Selena y a mi familia. Ante un concurrido grupo de periodistas, tres de los Quintanillas dieron a conocer los detalles de lo que será el más grande tributo que se le haya rendido a un artista después de su muerte. Selena vive, así se llama el concierto. Yo hablé con mi familia, verdad, que yo quería hacer este evento, verdad, honorando la vida y la música de Selena y así como dio nacimiento a la idea. El concierto que conmemora el décimo aniversario de su inesperada partida es una producción de la cadena Univisión y la familia de quien fuera la reina del Tex-Mex. El evento reunirá grandes estrellas de la canción. Se van a presentar muchos artistas, tanto internacionales como texanos. El estadio Reliant está frente a frente al Astrodome, lugar donde Selena ofreció su último concierto hace 10 años. En el Astrodome cantó ante un público de 60.000 personas, pero aquí en el Reliant cantarán las canciones que ella hizo famosas ante 71.500 personas. Esa es la capacidad de este lugar que según los pronósticos, el día del concierto estará lleno de arriba a abajo. El homenaje saldrá al aire en vivo el 7 de abril por Univisión. Serán tres horas en las que solo se escucharán las canciones que Selena inmortalizó. En momentos, de verdad, naturalmente uno se siente más, quisiera que estuviera aquí presente mejor que cualquier otra cosa. Desafortunadamente eso no es posible. Para ocasión habrá una alfombra roja ubicada en este lugar, por donde desfilarán los artistas invitados. Sin lugar a dudas, será un concierto para la historia. El concierto será transmitido en vivo por esta Azucadena Univisión el 7 de abril. Cabe mencionar que el alcalde de la ciudad de Houston, Bill White, dijo que es un orgullo para esta ciudad ser la anfitriona del tributo a la reina de la Tex-Mex. En Houston, Texas. Yo soy Tony Dandrades. Regresamos al estudio. Pues muy merecido se lo tienen. Muchísimas gracias Tony desde Houston. Y así llegamos al final. Un gran especial donde Angélica Rivera nos llevará a recordar los mejores momentos de nuestra estrella. Y donde se revelarán detalles de elementos imprecedentes que cautivarán nuestros corazones. Los detalles del tributo que nos... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Angélica Rivera. Y queremos darles la bienvenida a este especial que Univisión les ha preparado. Un programa en donde Selena vive. Selena vive en nuestros corazones, en sus canciones, sin esa sonrisa que jamás olvidaremos. Esta noche recordaremos a nuestra querida estrella, que hace casi 10 años se nos fue, pero su luz brillará para siempre. ¡Esta estrella! ¡Esta estrella! Aquí solo importa nuestro amor, si quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Todo lo que me queda de tu amor, solo somos mi recuerdo. El 7 de abril de este año, Univisión junto con la familia Quintanilla producirán un homenaje en el cual se le rendirá tributo a la vida y a la carrera de Selena. Y rumbo a este gran evento, el pasado 3 de febrero, se llevó a cabo la conferencia de prensa, con la cual se inicia oficialmente el conteo regresivo a este evento sin precedentes en la historia de la televisión. Ahí estuvo el señor Abraham Quintanilla, padre de Selena, quien platicó con Tony Dandrades acerca de este gran, gran homenaje. Gracias. En este momento me encuentro con Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena y responsable también de este homenaje que será a su memoria. Abraham, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo hablé con mi familia, verdad, que yo quería hacer este evento, verdad, conmemorando la vida y la música de Selena y así como dio nacimiento a la idea. Para ustedes, ¿cuán importante es esta ciudad, Houston? ¿Qué representa musicalmente para lo que fue la carrera de Selena y para la familia Quintanilla? Bueno, Selena estuvo aquí en el Last of Dawn tres años consecutivos. De hecho, ella tenía el récord, verdad, de tendencia sobre cualquier género de música. El pueblo de Houston siempre la apoyó y yo pensé que Houston era el lugar apropiado para tener esto. Háblame de la producción del evento. En este lugar, aquí donde estamos, Reliant, tiene capacidad para 71.500 personas. Se espera que sea lleno total. ¿Qué va a esperar el público ese día? Bueno, se van a presentar muchos artistas, tanto internacionales como tejanos. Y yo estoy seguro que el público le va a gustar lo que estamos haciendo. Cada artista va a cantar una canción de Selena. ¿Cuán difícil fue la selección de los artistas? Y cuando ustedes comenzaron ya a llamarlos, dijeron que sí de inmediato, lo pensaron algunos. ¿Cómo fue esa estrategia? Bueno, entre una colaboración de la gente de Univisión junto con nosotros, llegamos a una decisión a cuál artista podría participar, invitarlos y seleccionar qué canción le queda a cierto artista. Y por lo tanto, yo creo que ya hemos llegado a una conclusión en eso. Ahora, en la última entrevista que le hice, que fue hace un año, para el noveno aniversario de la muerte de Selena, su esposa no estuvo presente en la conferencia de prensa. Hoy estuvo en la conferencia que se llevó a cabo. Ella aún sigue muy afectada por la muerte de su hija, 10 años después. Sí, mi esposa es más frágil emocionalmente. De hecho, ella vino conmigo ese día a la prensa, a la rueda de prensa, ¿verdad? Bueno, ya tuve que comentar que la prensa no la iba a entrevistar ella porque ahora quiere participar de eso. ¡Suprise! Y dijo, trato hecho, trato hecho, ¿no? Trato hecho. Abraham, gracias por estar con nosotros y le deseamos lo mejor en este especial, que sea uno para la historia y que siga manteniendo vivo el legado de su hija Selena. Gracias a ustedes, Tony. Continuamos con este especial a través de Univisión. Aunque Selena es conocida como la reina del Tex-Mex, incursionó en distintos géneros. En todos, lo hizo de una manera admirable, incluyendo el género ranchero. ¡Muchas gracias, Miami! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes de parte del grupo de Seelius Minos, que es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes una vez más. Y ahora les voy a cantar una canción que es una balada para todos que están enamorados. La canción no me queda más. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Indcreí la esperanza en el fondo de mi alma. Y aun si a un día te quedaras tú conmigo. Y aun guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncie para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncie para mí Vuelo más bello Vuelo más bello Son muchos los artistas que ven a la música de Selena como un verdadero suceso Y es por eso que este 7 de abril se reunirán para celebrar que Selena vive Gracias a su indiscutible talento Bueno, así es, en esta ocasión me encuentro con una de las estrellas Que estará aquí cantando el 7 de abril En este tributo, homenaje a Selena Con nosotros, Bobby Pulido ¿Cómo estás, Bobby? Muy bien, muy bien A ver, Bobby, dime cómo reaccionaste cuando te llamaron Y te dijeron o te pidieron Que participara en este homenaje a Selena Y cuál canción vas a cantar el 7 de abril No se sabe todavía la canción ¿Cuál te gustaría? La que me pongan ¿Biri, Biri, Bamba? No, no, no Es que son muchas las canciones, verdad Obviamente hay muchas canciones femeninas Porque era artista femenina Pero la verdad, pues me sé todas Tuviste la oportunidad de conocerla, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de conocerla Era una persona muy linda Yo creo que más, mucho más en persona Que en lo que la prensa En lo que ve uno en televisión En persona Hay cierta gente que tiene ángel Que tiene carisma Que cuando entra a un cuarto Tu vista va hacia ahí Así era Selena Sí, definitivamente Y no solo por su belleza, ¿no? No, 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 no Aparte era muy guapa Pero tenía Tenía Ese aura, ¿no? Hablamos del legado musical de Selena ¿Cuánto tú crees que ella aportó A que la música texana Se viera a conocer a nivel mundial O internacional? Pues mucho, la verdad Yo creo que no ha habido un artista Dentro de este género Que ha promovido tanto la música Desafortunadamente también Mucho de la promoción Especialmente para el gringo Aquí en Estados Unidos Fue después de que falleció Toda la gente ha visto la película Y todo eso Pero yo creo que Más importante para mí Fue lo que hizo cuando estaba viva Que fue Lo que hizo en México Este año pasado Nosotros hicimos 90% de la gira en México Y yo creo que Mucho de lo que Hemos hecho Nosotros Se lo debemos a ella Porque ella abrió las puertas Del poder ir a México Siendo pochita Como yo Y no dominando muy bien Y no dominando el español bien Y se ríen de ti Yo pasé por lo mismo Y es difícil Tienes que tener mucho valor Para poder aprender el idioma Y que no te vayas a acobardar Y decir No, ya no quiero ir para allá Ella tuvo mucho valor Tú te has presentado hoy En muchos escenarios Pero este va a ser uno muy especial Aquí habrá una magia Posiblemente hasta el espíritu de Selena Aterrice acá ¿Para ti qué representa Este próximo 7 de abril? Mira, para mí Yo siempre Me he considerado amigo De los Quintanillas Y Para mí fue un gran orgullo ¿No? El poder estar aquí Me pidieron eso Y claro que Por supuesto Iba a hacerlo Por el respeto que yo le tenía a ella A ella Y también Por el respeto que le tengo A la familia Yo creo que Aquí Lo que Lo que Lo que Lo que estamos haciendo Porque la verdad Hay muchos artistas De talla muy grande Es algo que nunca se ha hecho Un artista hispano más bien ¿No? Sí Y fíjate una cosa Que yo decidí Ser cantante Aquí en Houston En otro escenario Muy importante Donde jugaban antes Los Houston Rockets Donde esa noche Había cuatro artistas Que se presentaron En ese concierto Que fue mi papá Roberto Pulido Emilio Navaira La Mafia Y Selena Y fue esa noche Que yo decidí Ser cantante Y bueno Pues también Irónicamente No sabía Que El programa Que va a ser Esta noche Aquí Se llama Vive Mi nuevo disco Que acaba de salir Hace dos días También se llama Vive Pura coincidencia Una coincidencia Entonces yo llegué aquí A esta conferencia de prensa Y Y te enteraste de eso ¿No? Me enteré de eso Dije Oye Bueno Bueno Bobby De lo que estoy seguro Es que ese día El 7 de abril Habrá aquí Sentimientos encontrados ¿No? Alegría Porque la música Trae alegría Y tristeza Porque estaremos Recordando a Selena Yo creo que Cada año ¿No? Cada año que pasa Es menos triste Porque yo creo que Que Así como dice el programa Vive Todavía vive La música vive Todavía está En los corazones De la gente Del público Y Yo creo que Ya este punto Obviamente Para la familia Yo creo que Todavía hay tristeza ¿No? Porque Había otra relación Ahí más Íntima El día a día ¿No? El día a día Claro Estar contestando Las mismas preguntas En cada revista Yo creo que Me imagino que Va a ser muy difícil Sin lugar a dudas Y Selena Viviera para siempre No en el corazón De nosotros Sin lugar a dudas Bueno Bobby Gracias por estar Con nosotros aquí Por Univisión Y estaremos pendiente A tu presentación El 7 de abril Claro que sí Bien Era Bobby Pulido Continuamos Ahora les invito A compartir Uno de sus más grandes éxitos Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Me puse de fuerza A tus pies Y tan solo conmigo Y tan solo conmigo Y eso me apagaba Pero ahora Ven Y una vez Dije que te amaba Ay me arrebiento Y una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Y una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Y una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo Sé que un día Tú volverás Y tú De todo Te arrepentirás Yo Me puse de fuerza A tus pies Y tan solo conmigo Y eso me apagaba Pero ahora Ven Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si una vez Si una vez Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Muchas gracias Regresamos con mucho más Aquí en este especial dedicado a la memoria de Selena Rumbo a su homenaje Artistas que participarán en este gran evento en memoria de Selena Entre ellos Verónica Castro Talía Pepe Aguilar Daniela Romo Paulina Rubio Ana Gabriel Intocable Lucero Banda El Recodo Alicia Villarreal Los Cumbia Kings Y muchos, muchos artistas más Y para hablarnos De este desfile de estrellas Nos vamos con Tony Dandrades Y Aidy Quintanilla Los planes Es Queremos hacer algo bonito ¿Me entiendes? Para los fans de Selena Y Como dije anteriormente Es difícil sin ella Pero lo que nos ocurrió a nosotros Siendo que la música Lo podemos tocar 100% Todo lo que ustedes, los fans Siempre están escuchando Lo que pensamos es invitar a los amigos de Selena Hacer un concierto especial Por ejemplo, invitar a Juan Gabriel Rocío Durcal que fue su favorita Artista Y no sé si Rocío sabe eso ¿Me entiendes? Invitar a Jennifer Lopez Mark Anthony Olga Tañón Y hacer un concierto especial para los fans Y para nosotros también Y para nosotros Sí, claro Es algo bonito Que vamos a tener un reencuentro Y yo sé que va a ser un super show Va a ser difícil para mí Hasta hacer esta entrevista Es difícil, ¿me entiendes? Pero yo pienso que es un Esto nos puede ayudar Como una terapia ¿Me entiendes? Nunca vamos a olvidar De todo lo que ha pasado ¿Me entiendes? Pero de todo lo negativo Hay cosas positivas Que ha salido de todo eso ¿Me entiendes? Y con eso ¿Me entiendes? Vamos a ver Intentar de De pedir a todos Estas artistas Especialmente para mí Jennifer Lopez Porque todo el mundo sabe Que ella Donde inició Su carrera Fue en la película De mi hermana Tocando el papel Que ella hizo un super trabajo Y la estamos invitando Al concierto A estar con los niños en vivo Y por ejemplo Si hacemos el disco Medley Y Donna Summer Fue uno de los favoritos De Selena Vamos a invitar a Donna Summer también ¿Cómo recuerdas a Selena? Eso es difícil Eso es difícil Porque Entre nosotros Tenemos diferentes pensamientos De que es la muerte Y todo eso ¿Me entiendes? Pero Yo sé Si ella Ella hubiera Si ella Nos pudiera Mirar lo que Estamos haciendo Le sería muy feliz ¿Me entiendes? Y ahora Vamos a disfrutar De uno de los primeros Grandes 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 Éxitos de Selena ¡Aplausos de la música! ¡Aplausos de la música! ¡Aplausos de la música! ¡Aplausos de la música! ¿Qué opinas de la música? Tratando de explicar Que lo que me quieras decir es que no sabes tener Si me quieres convencer que ella es fiel y me quieras decir es que no Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios que la besaban Era una idea, uno que sirvió ni nada y disimular Que siempre charlaban de niñas más Si me vuelvas a llamar, yo te vuelvo a colgar Yo me canso de escuchar, escuchar y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy a No vales la pena No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar En 1969, aquí fue donde Selena ofreció su último concierto ante unas 60.000 personas hace 10 años También se filmaron algunas escenas de la película que se hizo sobre su vida A mi derecha, el majestuoso Estadio Reliant Construido en el año 2012 y con una capacidad para 71.500 personas Aquí será el tributo a Selena, el próximo 7 de abril Para la ocasión, El Reliant se transformará en un mágico escenario Donde una constelación de estrellas de la canción Elevarán su voz a lo más alto para rendir el más grande tributo a un artista Que con su voz se ganó el cariño de todos Regresamos con más de Selena Desde los inicios de su carrera Selena mostraba tener los atributos de las grandes estrellas Como lo demostró al lado de los dinos en la fiesta Broadway 92 Siento una emoción dentro de mi corazón Solo, con ver que así me hace a mí tan feliz Sí, amor, fue como el solcito calor Sí, no estás, todo está muy triste y no tiene calor Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, me vuelves boca de lucha pasión Toda mi vida se abriga con tu calor Solo con unir tu voz alivia mi sentición Y tu amor, no hay como una flor sin tu amor Tú me das todo tu cariño y no hay condición Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, me vuelves boca de lucha pasión Sabes que te quiero y tú me eres pecero Eres con mi todo y yo sin ti me muero Eres mi alegría en cada despertar Y quiero a tu lado yo poder estar Enamorada de ti no estoy Encadenada a tu corazón Enamorada de ti no estoy Y me vuelves loca de tu camasión Enamorada de ti no estoy Encadenada a tu corazón Enamorada de ti no estoy Y me vuelves loca de tu camasión Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada, enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti Enamorada de ti no estoy ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? ¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? Solamente puedo ver La dulce enreda De luz de luz a tu piel Y me muero Tenerte a mí a ti Que te ve bien con ella Si no quieres Anda a decirle Te quiero No debes tener Ni un momento Sin ella Que ella te espera Y yo me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle Te amo No debes tenerla En tus brazos Pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres En esta presentación De Selena y los Dinos En el año 1992 Ya se veía lo que al año siguiente Sería la consagración De una auténtica estrella De la música popular Y así como la familia Quintanilla Ha mantenido vivo El recuerdo de Selena Su público A través de este tiempo No la ha olvidado Ni un solo momento A semanas de celebrarse El homenaje más importante Que jamás se le haya ofrecido A la reina del Tex-Mex Es fácil tener presente Que el legado de Selena Va más allá De una estrella inolvidable Que conserva un lugar privilegiado En el corazón de los fans Que disfrutaron de su talento Selena Ha trascendido a su tiempo Al convertirse en una leyenda Que sigue conquistando A nuevas generaciones Que ahora esperan Ansiosas Este gran evento Y todos estos Relanzamientos De su catálogo Siguen vendiendo La música sigue sonando En la radio Las canciones Que ella hizo Y los nuevos arreglos Que le han hecho A las canciones con su voz Siguen sonando Y eso quiere decir Que hay un público Que todavía la quiere escuchar Es sorprendente ver Como a lo largo de esta década La reina del Tex-Mex Ha permanecido colocada En los primeros lugares De las listas De popularidad musical Su éxito no se extingue Y la sed de sus fans Por su música No se acaba Provocando que naciera Esta gran idea De ofrecerle Un póstumo homenaje Una de las cosas interesantes Sobre Selena Y el catálogo de Selena Si tú vas a una tienda de discos Tú no vas a encontrar Uno o dos discos Selena Tú vas a encontrar La colección completa Tú vas a encontrar El catálogo completo Porque la gente quiere Ver, quiere escuchar Quiere saber Desde los primeros momentos Que Selena empezó Hasta el final En el corazón de sus fans Selena es una estrella latente Y para todos ellos Absolutamente Todo lo que alimente Y mantenga viva Su relación con la cantante Es un preciado regalo Así pues La vida y obra de Selena Será proyectada Por grandes personalidades De la música Ante todos sus fanáticos Prometiendo además Vivir momentos De gran intimidad Como el que aquí Nos relata Jorge Pino Cuando se marcha El cantante Se acerca a Selena A Cris Y dice Cris Esa canción puede estar Cantada un poquito mejor Con un poco más de fuerza Me permite que la haga Se acercó al micrófono Y la cantó completa La canción Y quedó espectacular Ese para mí Es un momento trascendental Es un momento íntimo Un momento muy especial Que está activado En esa grabación Lo colocamos en este disco Momentos íntimos Que está acompañado Por baladas Cosas muy íntimas De la vida de Selena El tiempo pasa Y Selena Aún sigue muy presente Haciendo vibrar Con su voz A ese público Que no la olvidará jamás Y que con este homenaje Sin precedentes Vivirá una vez más La maravillosa energía Que esta reina Entregó a manos llenas Ahora les invito A que compartamos Una canción Que creó todo Un género musical La Tecno Cumbia Su pareja Todo Vamos a luchar Baila 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 Esta cumbia Mueve Mueve La chica Todo Las manos En alto Y grite Grite Como Con ánimo Baila Baila Esta cumbia Baila Ritmos 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 Inigual La ¿De qué Quedan En total Somen Vamos a bailar Y todos A bailar Siento Algo Que en la mar Digo Que ansias Baila Todos Juntos Mareja Todos Vamos a luchar, bailar, bailar esa cumbia Mueve, mueve el cumbia todo Las manos de alto y grite, brille con la cura Bailar, bailar esa cumbia Mueve, mueve el cumbia todo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.